Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol. Estamos de vuelta en el canal después de mucho tiempo de inactividad, ya con ganas de volver a subir contenido, de jugar al Football Manager, la verdad es que se echaba de menos, es un juego que me encanta y me estaba ya mordiendo las uñas por poder jugar a él. Pero bueno, ya estamos de vuelta y vamos a empezar, bueno, empezar no, vamos a seguir de nuevo con el canal y este vídeo simplemente lo hago pues para comentaros un poquito el porqué de la inactividad del canal y bueno, pues comentaros también un poquito lo que vamos a ver en el canal, aunque más o menos va a ser lo mismo que estaba subiendo antes y nada, el motivo por el cual ha estado inactivo el canal es que se me rompió el ordenador y bueno, pues al romperse pues ni podía grabar, ni podía jugar, ni podía hacer nada, así que no me quedó más remedio que aguantar y dejar pasar el tiempo hasta que tuviera ordenador de nuevo y bueno, pues por fin ya tengo de nuevo ordenador y vamos a seguir con el canal. Antes de nada quería daros las gracias a la gente que aún estando el canal inactivo habéis seguido ahí suscritos, me imagino que será porque os gusta el canal y estabais esperando a ver de si volvía, aunque alguna vez los que me sigáis por Twitter ya puse por Twitter que en cuanto pudiera iba a volver, que el canal no se iba a cerrar, pero bueno, habrá mucha gente que no lo supiera y nada, la gente que sigue ahí daros las gracias y nada, pues ¿qué vamos a poder seguir viendo en el canal? Pues más o menos lo mismo que antes, con respecto al Football Manager, pues fijas van a ser la serie del Road to Glory Valencia que ya hice el primer episodio presentándoos al equipo, pero bueno, ese episodio lo borraré y la empezaremos de nuevo ya que el juego ha cambiado de versión y bueno, pues en el equipo vamos a tener los fichajes de invierno y cosas que han cambiado en el juego y creo que lo mejor es empezarla desde cero porque ya hace mucho tiempo y igual la gente ya no recuerda el primer vídeo luego empezaremos la serie de Nottingham Forest que no me dio tiempo a empezarla justo el día que había grabado el vídeo de presentación del equipo al día siguiente se me rompió el ordenador y me quedé con ganas de empezar la serie y luego pues traeremos alguna cosa nueva tengo pensado traer una serie que se va a llamar El Experimento que va a tratar sobre, haremos experimentos en el Football Manager como por ejemplo, pues pasar equipos de unas ligas a otras a ver cómo evolucionan en ligas distintas por ejemplo, pues equipos de la BBVA, pasarlos a la Premier y viceversa a ver cómo se desenvuelven en distintas ligas que creo que va a estar, puede estar bastante bien, puede estar chulo y luego pues de vez en cuando os mostraré algún Wonder Kid que vaya viendo por ahí y cosillas que se me vayan ocurriendo del Football Manager alguna guía, aunque ya está el juego muy avanzado y ya hay muchísimas guías por ahí pero bueno, si veo alguna o vosotros me pedís y vosotros me pedís, perdón, que me trabo que haga pues alguna guía de alguna cosa que queráis aprender y eso, pues yo si domino ese tema la haré con mucho gusto así que me podéis dar opiniones de lo que queréis ver con respecto al Football Manager todas las opiniones que me lleguen a mí las valoraré y si veo que son buenas ideas para hacerlo pues lo podemos hacer tranquilamente eso con respecto al Football Manager con respecto a lo que es el mundo del fútbol en general seguiré con la serie de Top 10 ya hice dos capítulos antes de la inactividad del canal y bueno, pues en esa serie como sabéis podéis participar vosotros pidiéndome que haga Top 10 de cosas relacionadas con el fútbol de lo que vosotros queráis me lo dejáis en los comentarios de los vídeos y yo con mucho gusto lo haré y si no me pedís nada pues iré haciendo yo de lo que se me vaya ocurriendo luego seguiré con la serie de hoy recordamos a mí es una serie que me gusta me gusta simplemente por el hecho de que en esa serie recordamos a jugadores que ya no están en activo y lo bueno que tiene es que para la gente joven puede conocer jugadores que no ha visto jugar y la gente un poquito más mayorcita como yo pues podemos recordar jugadores de nuestra época que igual ya se nos habían olvidado un poquito y creo que es una serie que está bastante bien por el tema que os he comentado pero bueno tengo que ver la aceptación que tiene la serie porque deciros que es una serie que tiene bastante trabajo ya que hay que buscar información de los jugadores hay que buscar vídeos para mientras yo os voy explicando la carrera que tuvo el jugador en concreto pues poneros unos vídeos para que veáis como era el jugador y bueno pues si son jugadores de hace bastante tiempo es muy difícil encontrar vídeos en internet y bueno pues te puedes tirar mucho tiempo entre buscar información hacer los vídeos y bueno pero a mí es una serie que me gusta como os he dicho la seguiré haciendo y dependiendo de la aceptación que tenga seguiré con ella o no seguiré con ella y luego pues bueno es la serie de historias curiosas del fútbol no sé qué hacer con ella porque tenía un montón de historias en el otro ordenador pero las perdí todas y no sé qué hacer vosotros me diréis si os gustaba esa serie o no os gustaba si bastante gente me dice que le gustaba y queréis que vuelva con ella pues yo a gusto volveré como os digo mi intención en este canal es que vosotros tengáis participación pues dándome ideas o colaborando como en la serie de top 10 pidiéndome los top 10 que queráis que haga de cosas o la serie de hoy recordamos a sugeriéndome jugadores para recordar y en fin es eso en fin es lo que me gusta que los suscriptores que al final sois los que lleváis los canales hacia adelante porque sin vosotros los canales no seguirían para adelante si no tuviéramos vuestro apoyo por detrás pues simplemente la mayoría de la gente cerraría el canal y nada pues a mí me gusta eso a mí me gusta que vosotros los suscriptores forméis parte también del canal yo deciros que sé que hay mucha gente que que es nueva en el juego y que no tengáis miedo a preguntarme lo que queráis yo todo lo que necesitéis y todo lo que queráis aprender que no sepáis si está en mi mano explicaroslo os lo explicaré con mucho gusto y nada pues simplemente quería hacer el vídeo para para eso para comentaros por qué la inactividad del canal y y las cositas que vamos a ver en el canal y bueno pues ya con ganas de de empezar a subir cosas con ganas de entreteneros y nada de nuevo a la gente que ha sido fiel al canal daros tremendamente las gracias espero que os siga gustando el canal y que sigáis mucho tiempo ahí al final será bueno para todos que yo vaya creciendo y que vosotros vayáis apoyando lo que va a hacer es que el canal siga adelante y bueno os traiga cada vez más cositas y bueno pues ya no me enrollo más que me lío hablar y me enrollo un montón y nada pues que nos vemos en los siguientes vídeos y nada como os digo siempre si no estáis suscritos y os gusta el fútbol manager y el mundo del fútbol pues animo a que por lo menos os paséis por el canal echáis un vistazo y si os gusta os suscribáis y si os gustan los vídeos pues como siempre pedimos que no cuesta nada dejar un like os animo a que dejéis likes y nada como os he dicho nos vemos en próximos vídeos chao chau 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 chau